¡Suscríbete al canal! Ya estaba yo tope emocionado, que sí, que pronto podemos conseguir a Magnezaun también, que ya lo sabía, lo habéis dicho también por aquí, me parece muy bien que me lo recordéis, que ya sabía yo que subiendo un nivel en la Cueva de Electro Roca, podrá evolucionar. Vamos con nuestro equipo y ahora, bueno, me interesaría que ganara experiencia, mira, que buena está, que buena el cuerpo llama, madre mía, me interesaría que ganara experiencia, entre otros, Crobat, creo que está bastante bajo. Porque Vaporin también está un poquito bajo, pero tiene un montonazo de vida y yo creo que se va a poder apañar bastante bien. No, no. Pero vale, ¿quién se va a poder hacer? ¿Por qué? No me interesaría, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. me gana la experiencia suficiente como para poder subir de nivel y bueno de hecho voy a poner a Maximilian el primero que lleve en la parte de experiencia pero bueno para que gane todavía más experiencia por si tiene que cambiar y porque aquí hay de estas cosas estos fungus ven por aquí a tocar un poco la moral el fungus salvaje este nosotros vamos con Maximilian y a ver que tal ha empezado a llover vale luchamos voy a hacer un vuelo voy a hacer un vuelo esperamos acertar hace giga drenado bueno me voy a hacer poquísimo daño y ahí cae no tío no de verdad siempre igual es lo malo es lo malo que paralisis esta me va a tocar las narices bastante bueno que tengo compre cura total creo tengo solo un par voy a gastar una ya compraré más y si también me habéis dicho que elige algo de las cuerdas de vida hola y es verdad que llevo dos pokemon que las caberé ahora mismo que es un poco tontería comprar cuerda de huida pero vamos nunca la uso además y me dio por por decirlo vale un cash form que se va a convertir en tipo agua porque está lloviendo es que así que me voy voy a pivotar en ah también me habéis dicho que puedo conseguir energibola siendo surf en ciudad en gobe pero bueno que primero creo llegar a la siguiente ciudad y luego igual pues fuera de cámara o como sea y a conseguir energibola este me hace pistola de agua me durará un poquito muy poquito y vamos a hacer hoja aguda va yo creo que por físico le vamos a hacer más daño al cash form que cae debilitado muy bien y que nos falta por evolucionar en el equipo pues a ver si no recuerdo mal nos falta aquí sirva eh what va ostras un cobalion a ver esperad qué pasa es y pero si era cobalion el pokemon legendario no te hablé de él el otro día a cobalion que aire tan nobre y gallardo cobalion belicium y terakion son tres pokemon que se enfrentaron a los seres humanos para proteger a sus amigos pokemon de una guerra que los humanos habían empezado los humanos debían abandonar sus luchas para que los pokemon ¡Suscríbete al canal! Lo he hecho porque buscaba hacer frente a una perturbación. Yo no poseo la capacidad de leer la mente de los Pokémon, al contrario que N. Por eso no pudo saber a ciencia cierta cuáles son sus sentimientos. Pero, si tú has hecho buenas migas con Cobalion, eso podría venirte de perlas. Vale, me estás contando lo mismo. ¡Oh! La cueva de Torroca es la monda. El ferrocito al que me había topado es tan abraz que me comería beso. Bueno, comete tú a besos un ferrocito, ¿sabes? ¿Sabes lo que me estás contando? ¿Dormir? ¿Puedo? Quiero ir a tañar la campana en el recuerdo de mi cotoné. Ah, vale. De ser... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Gracias. Esa curación gratis. Bueno, pues esa curación gratis. He gastado una piedra a día a medan, vale. Para aburricionar a ciertos Pokémon. Aburricionar a mi chino y aburricionar de golpe. Vale. Vale. Vale, pero aquí se puede hacer surf y quiero cotillear. Porque a mí me encanta cotillear, de verdad. Me encanta explorar un poquito todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te esperaba aquí. Lo que más me gusta es la buena comida y los Pokémon... Y otra vez alguna comida o algo así creo que ha dicho. ¿Qué comentario sin sustancias es ese? Alberto... Y Onyx. Voy a trastar los que nos hagan aquí. Vamos con Ciclonojas. No tenía Robustez. Es que nos lo llevamos por delante. Vale, no quería hablar contigo. Me lío todo. Creo que este es el camino de vuelta. Y por aquí... Vale, me dejan escapar sin problemas. Una parte amarilla... Tengo un montón de partes y no sé si las voy a ver. Creo que hay un montón de partes en el lugar. Creo que es. No hay aspectos. Pero no hay aspectos. Ese es... Y por ahí llegará aquí. Bueno, tengo unas teléfonas. ¿Y tú? Sí. Y yo, digo, bueno, pues voy a entrar ahí, y luego me cambio el Pokémon, me pongo a... A Crobat el primero, pero no, pues la lío y salto ahí. Digo, uy, que raro, no me deja, ¿por qué será? Quizás sea... porque estaba el tío y no podías ponerte encima de él, bueno. Cambiamos de todas maneras, cambiamos a Maximilian. Va, tío, defensa férrea, ¿en serio? O sea, ¿es el día de defensa férrea o qué? Vamos a hacer ataque a la. Bueno, me está subiendo la defensa y demás. Otra vez, chaval. Estáis un poco pesaditos hoy, eh, no es por nada. No me sacaré a cualquiera, o sea, es que... Luego atacará y tal, o igual sigue haciendo defensa férrea, aunque no le valga para nada. Un crítico molaría. Cola veneno. Buah, cola veneno, chaval, cuánto daño. Ya, acabo de hacer el tonto. Muy bien. Wearlip debilitado. Muy bien. ¿Qué es el fondo? Que tengo, es que no me quiero... No me quiero paralizar, siempre me paralizo. ¡Vamos! Saca la poliota y que gane... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se ha gustado la like, y alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Diepti ha subido al 31? ¿Diepti ha subido? No, no. No, es verdad que sigamos en la zona de la ciudad. ¿Que no se puede pasar? ¿Que pasa? ¡Porque no se lo haces por encontrarlo! ¡Pero que me lleve algo a la tierra! No soy un nuevo cine a la base sólo para pegarme en casa! ¿Sabe? ¿Ahora? ¿As Kozio? ¿Yo soy un nuevo truco? ¡Esto es lo mejor que tengo es Diepti! Tampoco es lo mejor, ¿eh? Osea, porque para atacar... Electrotella... Que me ha bajado la velocidad... Voy a hacer eco metálico... Ahora me hace picadura... No, tío, pero no empiezas a fallar ataques... Venga, va, golpea... Me quita... Robustez... Te va a hacer poquito daño... Me quita un poquito, vamos... Me voy con Voltio Cambio... El... El Yonty que está probando un poco con cada cosa, ¿no? A ver con que me resulta eficaz... Pues, hombre... El Voltio Cambio... No ha estado mal... Sacar a... Maximiel y Amba... Le atacaremos normal... Creo que seremos más rápidos, espero... Empezamos a hacer ataque ala... Ya sabida, yo creo que... Sí... Debilitado ya el Tik... Que... Muy bien... Sobora... Cuenta, qué. Vale, hemos abierto el camino. Otro Joltik. Bueno, me voy a ir de los Joltik, ¿vale? No quiero saber nada de ellos. Perfecto. ¡Wow! Una guitarrista de estas. Yo creo que el que mejor se va a portar en la cueva es... ...Kaimana. Es que la voy a poner aquí la primera. ¡Oh! Los miembros de mi grupo son los más chulos y monos que hayas visto jamás. ¿Qué miembros? ¿Qué grupo? ¿Qué me cuentas de tu vida? No sé quién eres. No me interesa, ¿eh? La guitarrista llena. Y en Olga. Es como una cueva en la que solo salen Pokémon eléctricos. Yo me esperaba aquí también algún... ...Tierra o algo así por ahí. Bueno, luchamos. Hacemos tumbas rocas. Doble equipo no. Doble equipo no. Vale, doble equipo. Vamos a ver, Kaimana. No, 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 no. No, 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 no. Doble equipo otra vez. Maldita seas, rata voladora. Sé que es una ardilla, pero me da igual. Te engancharé. El día que te enganche, te dolerá. Te dolerá tanto. Que vamos. Mola la postura ahí de Kaimana. Está así como... Está con los brazos cruzados y haciendo... Asintiendo y diciendo... Sí, sí. Sí. Acróbata otra vez. Bueno, espérate. ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué es esto? Vale. Cambio de estrategia. Al final voy a tener que sacar a... A Magnezone y empezar a liarme a Bombayman. No, no. Cuanto más... Tiro, triturar... Sacar a Magnezone. De verdad. Qué vergüenzita. ¿Qué me da esto? Lo que me obligan a hacer, eh. ¿Qué pasó? Ah, amigo. Palabras mayores, ¿no? ¿Qué me hace onda, Bol, tío? Es que me has quitado uno. No me he fijado. Bueno, otro turno más. Te queda de sufrimiento. No, no. Me he quitado un poquito más. Ese Molga debilitado. Maximiliano es 29. Bueno, cuando suba el 30, supongo, le daré... ...el repartir la experiencia a Vaporeon. Eh, Zauri. Eso me parecía a mí. ¿Ese sitio de arriba tenía pinta... ...de tener algo? Vale. Oto, igual. Voy a grabar. No hay que atraer. No hago esto. ¿Sabéis? ¿De qué haría con una paltera? ¡Toma, así que lo he visto! ¡Mira que me he dado vueltas! ¡Madre mía! ¡Que...que...que...que power tiene! Vamos a huir... Vale, y ese es para abajo. Y... A ver, que no lo quiero liar... Vale, será el camino bueno... ¡¿La gente lo ha hecho? Paque genial... ¡A tu profetas! ¡ En esta cuba hay rocas que generan electricidad por todas partes, y esa electricidad te carga las pilas! ¡Ahhh! ¡Cuantas son teorías! ¡Pues si que te voy a cargar las pilas! ¡De un bofedon! ¡Sientifico Roland! ¡Imagneton! ¡Vamos a hacer escapar y seguramente lo derrotemos! así fácil y yo quería haberme intentado pues acabar la cueva pero veo que va a ser un poco difícil por el tiempo que llevamos y tampoco quiero hacer un capítulo larguísimo pero bueno vamos a intentarlo intentaré escapar de todos los Pokémon salvajes que haya mal porque se ha subido el ataque y me hace la Mumbai Man que va por especial o sea, me encanta ¿sabes? me fascina todo venga, si voy a intentar pasarme la cueva pero para eso necesito repelentes ¿vale? una leche mumbú para que hay mana repelentes no tengo si es algo de tener ¿no? nunca gasto repelentes y alguno me han tenido que dar ¿no? lo tenía ahí y lo doy para atrás muy bien eres es lo mejor vale tenemos 200 pasos ahora sin combates vale esto es no, no no me va a entrar ahí que seguro que me vale la mierda tenía abrido por aquí y un maxo repel vale o sea, estoy gastando pasos para otro repelente vale vale por aquí otra vez no puedo tirar para allá es un camino de vuelta voy sin el zahori eso me parecía a mí también por aquí habría algo una hiperpoción que dejan tirada por aquí entonces ahora eh, sí ah, mira me tenía más super repels de estos ¿cómo? ah, vale eso es para allá abajo la Cuebla Electrorock es un lugar muy agradable las fórmulas matemáticas explican el flujo de electricidad el vínculo de los Pokémon entre ellos y con los humanos es un lugar ideal para mí tengo que irme para salvar a los Pokémon debo poner fin a esto para proteger a mis amigos ¿what? bueno, no se sabe muy bien quién era vale para abajo entrenadores observa la tremenda fuerza rolladora de mis tres Pokémon vale estoy indicando que me van a sacar tres Pokémon a ver cuáles son a ver cuidado, cuidado eh entrenador White Etsuki ah, vale que es combate triple o sea así de buenas a primeras me sacan un combate triple y no me lo espero vale que hay mana Poli, Yota y Maximilian vale esa intimidación que le da a un Fezan y a Kling vale veamos este puede hacer excavar para el Kling aquí podemos hacer pues no mucho pero podemos hacer giro fuego a un Fezan y que este haga arraigio confuso al Sanlash por ejemplo se arraiga un fuso para se van confundiendo y golpeando sacado todos al 33 hacemos el giro fuego ó shoutout seguidora 7 8 9 7 $ 8 9 6 7 7 8 ¿Puedo invitarme el ataque al Klink? No, porque... ...¿Qué es lo que quiero decir? El Kling parece muy difícil. ¿Qué es lo que quiero decir? A la vez... ...se peguen, que se hagan daño por el Hero-Fu... ¡No! ¡O sea, ¿cómo puedo evitar el ataque del Kling?! Madre mía, madre mía, madre mía, chaval. Confusión, confusión ahí. Madre mía, me está golpeando todo el rato. Rueda doble. Mira, como venía por mí. Que no, que no. ¡Vamos! Encima pierde el tipo volador, y ahora si que nos lo matamos. Confu se hace excavar. Se excavar va por el Borcalo, no es por nada. Lo hace aligerar. Un poco de tontería, pero bueno. El voltecambio que va para allí, que Magnetown es muy lento. ¿Vale? ¿A quién puedo sacar? Puedo sacar a... Ja y Pepe. La verdad es que no he encontrado un combate triple, y me va a alargar muchísimo las cosas. ¡Que loco hace surf! ¡Que cambio! Para aquí viene el excavar. ¡Ah! Como tiene que ser volador Maximidian, puede golpear a cualquier Pokémon que esté en el campo de batalla. ¡Pero matar a ese Kling! Antes de que se le ocurra hacer nada. Sí, experiencia para todos. Creo que lo han salido casi todos al combate. Se golpea... Ya no está confuso el Sanlash. Viene el excavar por ahí. ¡Ojojojojo! Viene el excavar, y viene el surf... Ah, bueno, no. Que no le da... No le da el Sanlash. Vale. Ahí, bonita experiencia. Está robando toda la experiencia Maximilian, no es por nada. Es que no puedo hacer nada aquí... El ciclón Ohas. Voy a ir con Mordisco. No, a ver, que te hagas retroceder. Mordisco ahí. El ciclón Ohas. Adelante. Es un mello. Un objeto estupendo para Diepti. Ah no, se lleva a Mineral Evolutivo. Vale, y nada, que os recuerdo la pregunta del día, que es, ¿inventaríais un nuevo tipo para Pokémon? Y ¿cuál sería? Así que nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que si así, que le deis a like, y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Jajajajaja. Todos pobres víctimas de la traición del Estado, ¿eh? Cómo me hubiera gustado unirme a la emboscada. Todo con lo que me he peleado últimamente es ese viejo. Me estoy oxidando.